Gracias por estar con nosotros. El alcalde de Lima, Luis Castañeda Alosio, deberá priorizar varios temas como seguridad ciudadana y también el transporte, pero sin descuidar estos, hay otros temas prioritarios en nuestra ciudad, como el sector turismo. Y para hablar sobre ese tema, estamos con el señor Carlos Canales, regidor electo de Lima, para conversar sobre este tema que es bastante importante, el turismo en el plan de gobierno del alcalde electo, Luis Castañeda Alosio. ¿Cómo está? Buenas noches. Bienvenido al programa. Queremos empezar preguntándole cómo articulamos el turismo con la labor municipal. Gracias, Edith. Básicamente, el turismo es un generador de desarrollo y de ordenamiento territorial dentro de un espacio como es Lima. Muy poco se ha trabajado en la actividad turística y a través de un plan de trabajo muy claro con el doctor Castañeda y Solidaridad Nacional hemos detallado algunas prioridades. Una de ellas dentro del tema de seguridad ciudadana, los corredores turísticos que deben llevar y traer a los turistas en determinadas zonas donde exista tolerancia cero a la delincuencia. Eso quiere decir que si yo llego desde el aeropuerto hasta Miraflores, San Isidro, el centro de Lima, no me puede existir ningún tipo de incidente negativo como se vienen dando en la actualidad. Eso generará una serie de coincidencias, de acciones comunes con todos los alcaldes distritales bajo un plan de trabajo que se llama la red de asistencia y seguridad al turismo y podemos asegurar que una vez implementado este plan en el corto plazo, podremos brindar cien por ciento seguridad a nuestros turistas que no tengan el mal sabor a la hora de llegar o el pésimo a la hora de despedirse con estos incidentes que se nos dan en el aeropuerto Jorge Chávez. Por otro lado, un tema de articulación empresarial identificando la problemática que tenemos con los inversionistas locales. Tener una licencia de INDECI y obtener ese documento resulta seis meses, ocho meses, un año. Mucha burocracia. Mucha burocracia. Estamos creando un documento único que va a servir para que en veinticuatro horas, una vez solicitado, tengamos una una resolución temporal para que podamos comenzar a trabajar con un carácter de declaración jurada que ya de alguna forma hemos coordinado el tipo de documento que va a ser muy fácil de ponerse en práctica. Y por otro lado, todos los turistas cuando vienen en forma organizada no tienen paraderos, lugares, donde estacionarse. Vamos a, están previstas las zonas de desembarque y embarque de esos turistas que quieren ir a la Plaza Mayor, que quieren pasar horas y que no queremos que se vayan a comer otro distrito, sino que aprovechen la maravilla monumental patrimonio de la humanidad que es el cercado de Lima. Van a tener que trabajar bastante por el, en el tema del transporte, por ejemplo, todavía no se ha solucionado el tema del, del corredor azul, por ejemplo, a partir de las diez, de las nueve de la noche, es más, siete de la noche, hemos observado incluso muchas combis circular por es, por la avenida de equipa. Exactamente, el, el corredor azul presenta una serie de deficiencias muy grandes, consideramos que ha habido una improvisación, sin embargo, se ha generado una expectativa, y lo que va a ser solidaridad nacional es estudiar muy bien el tema. Ya hemos solicitado en el mes de septiembre más de dos oportunidades a la alcaldesa, que se nos informe en un cuestionario de preguntas para poder ir al primero de enero con una solución y no esperar al, el primero de enero, tener la información y recién actuar. Solidaridad en ese sentido ha actuado en forma eh oportuna. Por otro lado, hay grandes proyectos como es el recinto ferial de Lima. Hace veinte, veinticinco años existía la Feria del Pacífico, un espacio importante donde todos los peruanos y extranjeros íbamos a hacer negocios o a pasar esparcimiento eh divirtiéndonos en esos lugares. Hay un proyecto importante que Solidaridad está presentando eh a partir del mes de enero en el cual se va a generar un espacio de unas cuarenta, cuarenta y cinco hectáreas dentro de la ciudad de Lima donde el transporte por tren eh o por el transporte por el metropolitano o una vía amplia como puede ser la Panamericana Sur pueda llevarnos y acogernos en un recinto ferial que pueda acoger motor show, mistura, todos los eventos gastronómicos. Eventos nacionales e internacionales. Exactamente. Y con las condiciones adecuadas y de seguridad y técnicas que el el Perú requiere. Son más de doscientos cincuenta millones de dólares que se han gastado armando y desarmando escenarios para eventos específicos. Solamente el COP hay setenta millones de soles que tenemos que invertir y que van a ser recuperados obviamente por la cantidad de visitantes que vamos a tener. La cantidad definitivamente un proyecto de estos es muy importante para la ciudad. Nos quedaría muy bien. Ahora, ¿cómo va a ser el procedimiento para certificar a todos los operadores turísticos? Mira, lo que estamos haciendo previamente apenas sentemos al al comité de transferencia ya ha habido un diálogo con la Cámara Nacional de Turismo al cual conozco muy bien, he sido presidente cuatro veces. Exactamente. Y cada sector va a ser completamente articulado. Los operadores de turismo, los hoteleros, los restauranteros. La gastronomía es maravillosa, pero tenemos que cuidar la manipulación de los alimentos, la inocuidad alimentaria, la tener lugares certificados. Lima tiene que ser el gran lugar de las Américas para poder recibir a todos los turistas por lo cultural, maravillas que tenemos reconocidas por UNESCO, por una gastronomía enriquecida con el crisol de razas que representa el Perú, y por otro lado, la calidad y atención al servicio en virtud que los peruanos y los limeños somos bastante atentos con nuestros visitantes. ¿Ya empezarán o ya empezaron las reuniones? ¿A quiénes van a convocar exactamente? Justamente hace dos días hemos tenido la primera reunión con el directorio de la Cámara Nacional de Turismo, les hemos planteado este acercamiento, el cual ha sido recibido con mucho con mucha aceptación, y lo que estamos haciendo, pidiéndoles, es que recojan justamente cuáles son las trabas burocráticas, cuáles son los cuellos de botella que encuentran el desarrollo de cada una de sus actividades, para poder en el breve plazo entrar a solucionarlos. Vemos que usted tiene mucha experiencia porque ha sido presidente de Canatur, lo que significa es que usted va a asumir la presidencia de la Comisión de Turismo dentro de la Municipalidad de Lima. Esperemos que el alcalde me dé y el municipio me dé ese encargo, lo vamos a hacer con mucho cariño, con mucho amor, con mucho compromiso, como hemos hecho todas las actividades que se nos han encargado. Lo que queremos es que Lima no sea una ciudad de paso, sino un destino turístico. Hace pocos días Lima ha sido considerada entre los 10 destinos emergentes más importantes del mundo en Las Vegas, en la feria IMEX. Hoy día yo presido el Buró de Convenciones y Visitantes de Lima. Estamos trabajando justamente para traer congresos, convenciones, reuniones, eventos de toda naturaleza, científicos, académicos, deportivos, para poder hacer que Lima tenga una dinámica, generar el empleo. Queremos justamente brindarle calidad a los turistas y especialmente con el conocimiento que traen las convenciones, las conferencias, los congresos, una capacidad intelectual adicional a nuestros ciudadanos, los que vivimos en esta gran ciudad. En gobiernos pasados hemos visto que el municipio actúa solo, distante del gobierno central. ¿Cómo va a ser esta vez? Porque hay voluntad política de parte del gobierno de poder colaborar, mejorar el desarrollo de nuestra ciudad. Definitivamente nosotros tenemos un diálogo permanente, yo como presidente del Buró y antes como presidente de la Cámara Nacional de Turismo, con todos los ministros que han ocupado la cartera. A veces los diálogos no han sido tan fluidos con los municipios, pero en el caso nuestro, uno de los ejemplos más importantes han sido de poder articular una iniciativa municipal, como hizo el doctor Castañeda con las fuentes de agua que tenemos acá en el cercado, un lugar maravilloso, con un resultado espectacular a través de los operadores de turismo y toda la población. Más de tres millones de personas visitan anualmente las fuentes de agua. Eso ha generado otro polo de desarrollo y lo que tenemos que buscar es que los turistas que vienen hacia Machu Picchu y hacia Nazca no se queden un día y medio o menos de dos días en nuestra ciudad, sino que vengan tres, cuatro días a poder disfrutar de las maravillas que nosotros ofrecemos. Tenemos la única capital de América que tiene vista al océano, que está bañada por el océano Pacífico y tenemos Pachacamac, un santuario milenario y hacia el norte Caral, que puede demostrar una maravilla cultural extraordinaria. ¿Cómo se va a trabajar con la Policía Nacional respecto a los lugares que van a ubicar ustedes para los estacionamientos? Hemos observado, por ejemplo, las afueras del parque de las aguas precisamente, que la gente va a ver más e incluso dificulta el paso de los vehículos en una acera, en una vía de dos rieles. Exactamente. Todo se puede hacer dialogando y conociendo la problemática. Nosotros conocemos la problemática porque somos usuarios y prestadores de servicios también. ¿Usted quiere aparcar en el centro de Miraflores? No tiene un área. No se puede. ¿Cómo hacemos con los turistas? Se para el bus y viene el policía y le pone una papeleta porque es una zona rígida. Por lo tanto, tenemos que hablar con el alcalde Miraflores. En el centro de Lima, el parque de la muralla tiene un lugar perfecto para poder estacionar. ¿O por qué no ampliar el circuito del centro de Lima con la mancomunidad del distrito del RIMAC y hacer que cruzando el puente que une del palacio de gobierno con San Lázaro en ese eje hay una zona de estacionamiento? Por otro lado, el parque de las fuentes también tiene que buscarse una alternativa de estacionamiento como puede ser una iniciativa de una playa subterránea de parqueo. Existen muchas alternativas. Lo importante es conocer el problema y ejecutar las obras que sirvan. Ya para terminar, hemos visto bastante interés inmobiliario, varios inversionistas que quieren implementar sus obras. Varias cadenas hoteleras desean tener incluso un mayor número de pisos. Esto se impide en realidad por las normas actuales. ¿Va a cambiar en algo las reglas? Mire, hoy día existe inseguridad jurídica porque yo soy propietario de un inmueble, vendo mi inmueble, yo comprador inversionista, me dicen 12 pisos, 18 pisos, voy a la municipalidad distrital y la municipalidad distrital dice, los vecinos no quieren, te doy cinco pisos y la inversión se paraliza. Eso no podemos dejar que suceda en el cual la imagen de nuestro país esté en cuestionamiento. Vamos a trabajar el tema de la volumetría y parámetros urbanísticos con seriedad, pero buscando crecer por las alturas sin generar ninguna congestión vial y tampoco congestión de los servicios. Muchas gracias al señor Carlos Canales, regidor electo de Lima. Nosotros nos vamos a una pausa y regresamos en unos instantes más. Gracias. 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 Gracias.